Golf Chapultepec, donde se llevó a cabo la inauguración del World Golf Championship México, que contará con la participación de Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Susana Sainz, mi compañera Susana Sainz, tiene los detalles. Hola Susana. Hola, ¿qué tal Víctor? Muy buenas tardes, pues así es, nos encontramos en el Club de Golf Chapultepec, donde hace unas horas el golfista mexicano Esteban Toledo hizo el saque de honor para inaugurar uno de los eventos más importantes del PGA2, uno de los seriales más importantes, donde participan 77 golfistas de los más reconocidos del mundo, que representan 22 países, y donde se disputarán una bolsa de las más grandes de los torneos internacionales de golf, de 9.75 millones de dólares. En la inauguración, Víctor, varios coincidieron en que este evento busca posicionarse como un atractivo turístico de nuestro país por los próximos seis años. Inauguramos oficialmente el World Golf Championship México, evento que con él seguiremos demostrando la grandeza de nuestro país y acercando el golf y sus valores a todos los mexicanos. Tenemos por delante cuatro días de emociones en una competencia del más alto nivel, con los mejores jugadores del mundo. Hay que destacar, Víctor, que después de 53 ediciones de que este torneo mundial de golf se llevara a cabo en el Trump National Doral, que está en Miami, Florida, propiedad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues este año México es anfitrión. Y hay que recordar que cuando se tomó esta decisión de que fuera en México, donde Grupo Salinas es patrocinador con una inversión de más de 26 millones de dólares, en este momento, Donald Trump en esos momentos lo que dijo es que la PGA tenía que estar alerta sobre la situación de inseguridad en nuestro país. Pero destaquemos que hay bastante seguridad en estos momentos en el club de golf Chapultepec y la PGA reconoció esto y la confianza que hay en México. Por eso, estamos todos agradecidos. Y yo solo puse a todos aquí de unirme en dar a los hombres y mujeres del militar mexicano un rato de aplausos. A los que están aquí, a los que están en México, a los que están en todo el mundo. Bien, Susana, gracias.